La aventura ha de ser loca, pero los aventureros han de ser cuerdos. Y Tenaria y sus gentes abrieron las puertas a esa aventura. Y Tenaria y sus gentes abrieron las puertas. ¿Cómo debe actuar Tenaria? Básicamente intensificar lo que está haciendo. Actuar como una antena para que las empresas y la sociedad vasca entiendan, aprendan y se enteren de lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Queremos convertir estos desafíos en oportunidades. Las energías marinas se han perfilado como las energías del futuro. Su aprovechamiento a gran escala permitiría abastecer las necesidades energéticas mundiales, lo que abre un amplio abanico de oportunidades de negocio a las empresas. Tenemos una visión de que la energía de las renovables marinas sea una de las energías de las fuentes principales en el futuro y que además sea a un coste competitivo. Detrás de todo eso hay muchísimo trabajo, muchísima tecnología. Hay que demostrar las prestaciones, que a su vez ha exigido el reto tecnológico de construir los bancos de ensayo más potentes. Una tecnología que va a tener una aplicación muy, muy grande, que va a ser una tecnología que seguro que va a estar, pero hay que demostrar que vamos a estar. Tenemos la oportunidad de ser parte de esa creación, de ser quienes de alguna manera traccionen todas esas nuevas reglas, todas esas normas. Es una oportunidad importantísima. La colaboración de SINTEF Tecnología es algo que tengo grandes expectativas para y creo que podemos compartir infraestructura y recursos para hacer un gran impacto. Gracias por venir y esperamos seguir construyendo juntos riqueza y bienestar para este país. Gracias por ver el video.